Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos Ifiman Audivina. En concreto con estos Ifiman Audivina, Ifiman nos presenta lo que es la gama media-alta de la marca en topología cerrada. En concreto vamos a tener las típicas tecnologías de la marca, como pueden ser los Stealth Magnets, también el nuevo diafragma Neo Super Nano, todo en diseño cerrado para los más aislamiento y privacidad. Como veis aquí tendríamos los Audivina más de cerca, a muchos os recordará la estética que teníamos en el HMV2, la verdad es que son muy similares, vamos a tener la típica diadema plana de Ifiman, fabricada en cuero y perforada para tener una mayor transpiración. La diadema está totalmente construida en metal también en la zona exterior, incluso el regulador de pasos también lo vamos a tener en metal. Y lo que más sorprende de este modelo son las propias copas, fabricadas en madera. Es una madera tipo nogal, tirando también un poquito al rojizo. La verdad es que a esto hay gente que le gustará más o menos, a mí en concreto no me parece un auricular feo, la verdad es que me parece un buen uso de lo que es la conjunción de metal con madera. También las almohadillas lo vamos a tener en un tono marrón, normalmente la marca suele fabricar en negro, pero aquí tenemos también un color especial para estos Audivina. Y en concreto lo que más resalta, como siempre, los auriculares de Ifiman es el gran tamaño de lo que es la copa. Lo vamos a poder llevar muchas horas en la cabeza sin notar ningún tipo de presión, ni nos va a dar calor porque la propia almohadilla no va a tocar la oreja en ningún momento. Van a ser híbridas como en todos los modelos de Ifiman, vamos a tener poliéster en la zona interior, muy transpirable, muy poroso y polipiel en lo que es la zona exterior, como ya estáis viendo. Y en la parte inferior, como siempre, los auriculares de Ifiman vamos a tener conexión en jack de 3,5. Nos van a venir tres cables incluidos con esta conexión, pero es una conexión que yo siempre agradezco porque es una conexión barata para obtener cables. Si buscáis un cable extra, pentacón o incluso más largo, lo vais a poder encontrar bastante económico de precio. Así que como veis, es un auricular para mí muy bien construido, con materiales de bastante calidad y que sorprende que no llegan ni siquiera al medio kilo de peso, teniendo en cuenta que utiliza materiales bastante nobles como son el metal y la madera. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que acompañan a estos Ifiman Audivina. En concreto, en esta ocasión, Ifiman nos tiene muy bien cubiertos en lo que a cable se refiere. En primer lugar, vamos a contar con un cable un poquito más corto, acabado en 3,5 acodado y 3,5 también en las copas. Tendremos también otro cable, ya de más longitud, que nos va a venir en jack de 6,3, sobre todo para utilizar con DACs o amplificadores estacionarios, que suelen contar con esta conexión un poquito más ancha. Tenemos también 3,5 de las copas. Y por último, tendremos cable balanceado en XLR, como ya estáis viendo, y también 3,5 de las copas. Y básicamente, de esta forma, Ifiman nos da todos los cables, menos el de 4,4 Pentacon. Estaría bien ya para redondear un poquito el tema, que nos lo hubierais incluido también. También nos vendrá la funda de transporte. En esta ocasión, respecto a otros modelos, perdemos lo que era el stand que viene incluido en la caja, pero personalmente prefiero la funda, porque nos va a permitir transportarlos Audivina a cualquier lugar. Es una funda rígida, vamos a poder llevarla en la mochila, maleta, sin miedo a que por presión se estropee los auriculares. Y simplemente, como veis, aquí tendremos una cinta, en la que han colocado la Audivina. Incluso en lo que es el hueco que deja el auricular, vamos a poder transportar los cables. Y simplemente, como veis, llevamos el centro de mallera. Y con su asa, lo vamos a poder llevar fácil a cualquier lugar. Ahora voy a proceder a ponerme los Audivina en la cabeza, para que veáis cómo quedan. En concreto, lo que tenemos en este modelo es la clásica construcción de Ifiman, pero ahora en estética cerrada. Vamos a tener la diadema plana, típica de la marca, que distribuye muy bien el peso por lo que es la coronilla, sin crear puntos de presión. Tenemos también las almohadillas híbridas, en polipiel por la parte externa y poliéster en la pantra interna, muy transpirables, muy cómodas también. La verdad es que tienen un mullido bastante generoso. Y en concreto, lo que más resalta va a ser la copa, que nos va a dar un poquito más de aislamiento. Y como veis, un modelo que, incluso utilizando madera en él, que normalmente suele aumentar bastante el peso, se mantiene en un peso muy ligero, de unos 470 gramos, sin llegar al medio kilo de peso. Muy cómodo y la verdad es que es muy transpirable también para utilizarlo durante muchas horas. En concreto, en este dispositivo, al igual que en el Ananda Nano o en el Área Organic, vamos a tener el nuevo diafragma de la marca, el Neo Super Nano. Y básicamente lo que nos va a ofrecer es un diafragma mucho más fino, que va a tener una transición entre frecuencias mucho más rápida y precisa, y un mayor detalle en todas las frecuencias. En cuanto a especificaciones técnicas, este Audivina nos va a ofrecer 97 decibelios de sensibilidad y solo 20 ohmios de impedancia, con lo cual lo vamos a poder mover prácticamente con cualquier dispositivo, como pueden ser DACs amplificadores estacionarios, portátiles o incluso reproductores Hi-Res. No vamos a necesitar mucha potencia, en torno a unos 400 milivatios. Sin llegar al medio vatio ya se mueve con autoridad y con rotundidad. Lo que sí que vamos a agradecer es un muy buen DAC, ya que vamos a tener que extraer todo el detalle que nos va a dar el nuevo diafragma Neo Super Nano. En concreto, DACs que le van muy bien pueden ser el E70 Velvet de la marca Topping, que le da incluso un poquito más de relajación en los agudos, lo vuelve un poquito más cálido. También nos vendrá bien el D70 Pro Sabre, que es uno de los DACs ahora mismo de mayor calidad en el mercado. Así que no nos tenemos que preocupar tanto por la amplificación, pero sí por un buen DAC para sacarle todo el jugo. En concreto, el perfil de estos Audi Vina nos va a recordar un poco lo que ya obteníamos en el perfil del H1000 SE, también de la marca Ifiman, pero en topología cerrada. Y en concreto, vamos a tener un gran detalle, sobre todo en el medio agudo y un poquito de énfasis en el grave, lo cual nos va a dar un auricular muy dinámico, pero también con el que extraer todo el detalle de nuestras obras favoritas. Empezando por la escena, vamos a tener una escena que para mí a día de hoy es una de las mejores escenas en un auricular cerrado. Tenemos un efecto 3D muy inmersivo, también muy espacial, y en concreto va a dar un rendimiento para mí de excelente en obras como pueden ser la clásica, la instrumental, el jazz, incluso las bandas sonoras. Vamos a tener un detalle para mí perfecto en lo que es el posicionamiento de los instrumentos, y todo ello en una escena muy grande, muy fidedigna, como si estuviéramos en el propio auditorio. Los agudos para mí son la frecuencia que también más destaca en este auricular, vamos a tener unos agudos y unos medio agudos muy bien extendidos, muy definidos, y todo lo que sea platillos, violines, voces femeninas que se suelen mover en este rango, van a estar muy bien representados, con mucha extensión y mucha vida, para darnos un detalle para mí de excelente. En cuanto a los medios de este auricular, vamos a tener unos medios que también están muy bien definidos, sí que es verdad que están un poquito más retrasados respecto a lo que nos da el agudo y el grave, que tienen cierta elevación, pero en concreto con música vocal, en concreto música vocal femenina, al tener ese extra en lo que son los medio agudos, los va a representar de forma muy viva, muy definida, y que nos va a dar el máximo detalle, tanto de música vocal como de música instrumental. En cuanto al grave, vamos a tener un grave también con mucha pegada y extensión, está también un poquito realzado respecto a los medios, como lo estaba el agudo, y en concreto con rock, pop, incluso hard rock o electrónica, se va a desenvolver de forma muy buena, tenemos un grave, como os digo, muy contundente, pero también muy bien controlado, y lo que sí que va a caer bastante rápido, se le ha llegado al subgrave, subgrave no vamos a tener tanta cantidad, con lo cual se va a mover mejor en estilos musicales más cercanos al rock o al hard rock, que lo que nos va a dar, sobre todo en electrónica o en hip hop, que normalmente necesitamos más cantidad de subgrave, aquí no va a brillar de igual forma, pero igualmente vamos a tener un grave muy contundente, y que nos va a permitir disfrutar de prácticamente cualquier género musical. En conclusión, recomendaría a estos Audi Vina a todos aquellos que busquéis el mejor detalle y la escena posible a día de hoy en un auricular cerrado, tenemos un auricular que representa muy bien todo el detalle de la música, y también es muy polivalente, con diferentes géneros musicales, sí que se quedaría un poquito más corto de lo que a su grada se refiere en géneros como la electrónica, pero también la gran ventaja de este modelo, además de darnos más aislamiento y privacidad, es que vamos a poder llevarlo a cualquier lugar y reproducir nuestra música incluso desde un reproductor high-res, debido a que es muy fácil de amplificar y no va a necesitar mucha potencia para moverse perfectamente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!